¡Cimena Peralta! ¡Cimena Peralta! Jimena Peralta, la sobrina de Jefferson Farfán, ingresó a Estos Guerra 2021. Ella empezó en combate cuando apenas tenía 18 años. Ahora se luce con 22 añitos, muy segura de sí. ¡Hola, Cimena Peralta! ¡Claro que la conocí! ¡Hola! Bienvenida a América, Estos Guerra, ¿cómo te has sentido? Uy, muy feliz, de verdad, como le he dicho, estoy súper agradecida por esta oportunidad. De hecho, es algo lindo, algo hermoso, algo nuevo para mí en América, así que vamos a darle con todo. Su tío Jefferson Farfán siempre le apoya en todo lo que decide emprender. No sabe. Bueno, yo no le contesto, ha sido una sorpresa, en verdad. Ah, ok, ok. Como soy nueva, ha sido una sorpresa y pues nada, la única persona que sabía era mi mamá, mi papá y Peter. Pero él, cuando ha tenido oportunidad de hablar contigo, ¿le gusta que estés en la tele? Sí, me deja libre. ¿Te deja libre, pues, no? Me deja libre, claro. ¿Estás orgulloso de lo que haces? Sí, me imagino que sí. No estoy haciendo nada malo, más bien al contrario, es a lo bueno. Le gustaría competir con Ángel Izaga o Rosángel Espinosa en esta temporada 2021. Jimena y Rose se enfrentaron en un improvisado duelo de TikTok en Estos Guerra, El Origen. Ahí vamos, me estoy preparando poco a poco. Poco a poco. Y has dejado en claro que te gustaría competir con Ángel Izaga. No se sabe si va a estar, pero si estuviera, ¿te gustaría? Bueno, sí, pues, dos morenas acá en América en Estos Guerra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. De repente podrían cambiar de roles, ¿no? Ella en combate y tú en Estos Guerra. No estuve como guerrera. No sé, vamos a dejarlo eso. Y si está también. Y si está también. Ojalá que sí. Esperemos. Sería bueno hacerlas ahí, ¿no? La has visto competir, ya sabes, la sabes, evaluado. Es fuerte, sí, es fuerte, fuerte. Es fuerte. Tienes que ser fuerte en fuerza y acá también. Perfecto. Entonces, Jimena Peralta ya está acá dispuesta a todo. A todo, a todo. ¡Penita! ¡Claro que la conozca! ¡Claro que la conozca!